¡Señor! Yo me llamo Homero y tengo 5 años. Mi mamá se llama Maru, mi papá David, mi hermana Bianca, mi mascota se llama Melón, mis amigos se llaman Pablito, Juari, Malik, Luciano, Fran y esos. Cuando yo voy a la brasa con mi familia me gusta usar la tablita cerca de las olas para que las olas me lleven. ¿Qué es soñar? Eso es para soñar y es fácil. Solo te duermes y eso. A veces cuando yo me voy a dormir sueño con un oso con dientes filosos que creo que tiene algo así y también hay un pato que tiene dientes filosos y también hay un conejo. El conejo a veces se hace el hueñito pero en la noche él viene. También sueño con algo, una pesadilla de una cara que es redonda todo su fondo negro y tiene la cara y tiene todo esto blanco. Y a veces se me meten en los cuartos y después le pido ayuda a mi mamá y es como que cuando vienen se van. ¿Cuál es tu sueño? Yo quiero ser policía para ayudar a combatir el crimen. ¡Gracias! 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 ¿Y vos con qué sueñas? Si quieres sueñar algo lindo mejor mejor no mires cosas de terror por 20 años. Yo casi no estoy unido con nada. Es como que cuando estoy con alguien y cuando estoy en la oscuridad se me... es como que se alejan. ¡Gracias!